La calle Pío 12, en su enlace con Paseo Juan de Dios Soto, está siendo objeto actualmente de una importante actuación por parte de Aljarafesa. En este sentido, se está procediendo a la renovación de la tubería principal de abastecimiento, sustituyendo la actual de fibrocemento por una nueva elaborada en polietileno. El objeto de estas labores es adaptar la red de tuberías para que el sistema pueda soportar el notable incremento en la presión de agua previsto para esa zona del municipio, a las que se irán sumando otras de forma progresiva. Es un nudo importante con llaves que atraviesan en distintas direcciones, por lo que se trata de una actuación compleja. Una vez finalizados estos trabajos, el proyecto se completará con la renovación de acerado de la zona, para lo cual se levantará el actual pavimento y se colocará una solería similar a la del Paseo Juan de Dios Soto, siguiendo así su misma estética, bordillo de granito y solería de 40 por 40 gris en Pizarra. Esta segunda actuación, que comenzará previsiblemente en mes y medio, se engloba dentro del plan contigo de la Diputación Provincial y gestionado por el Ayuntamiento, suponiendo una inversión de 75.322,22 euros. El incremento en la presión del agua en determinadas zonas de Ginés es una problemática que se ha convertido en prioridad para el Ayuntamiento, que trabaja de manera coordinada con Aljarafesa y los vecinos afectados, para solucionarla de forma satisfactoria y definitiva. En este sentido, además de la citada zona donde actualmente se trabaja, las tareas continuarán con una segunda fase del proyecto de gran envergadura, que comprenderá la calleja, calle Real y Blas Infante, algo que redundará en beneficio de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, que llevan soportando esta situación desde hace más de tres décadas.